Muchos de los usuarios que son consumidores de música en línea dividen su listado de reproducción en servicios como YouTube, SoundCloud, Pandora y Spotify. Otros prefieren las redes sociales. Aunque la música está bien distribuida por cientos de fuentes en Internet, hoy les presento un sitio web que conglomera todos estos streaming y otros más y les ahorra tiempo, pues podrán escuchar todos los géneros que ustedes quieran desde un solo lugar. Ingrese desde su navegador web a kubic.fm. Para utilizar la plataforma, primero debe registrar un correo electrónico y esperar que esta le envíe la invitación. El primer pantallazo que le aparecerá es de todas las canciones que usted ha guardado de otros servicios de música en línea. ¿Cómo lo logra? Por ejemplo, en la plataforma SoundCloud se activará un botón que corresponderá al servicio de Kubic. Haciendo clic sobre este, automáticamente se guardará la canción deseada. Así mismo pasa en la red social YouTube, también en Pandora y hasta en Facebook. Volviendo a la plataforma de Kubic, en la opción recientemente guardados, encontrará todo el listado de canciones que usted seleccionó en todos los servicios por streaming. También puede compartir sus gustos musicales en Facebook, Twitter u otros servicios. O pegar las URL de los sitios de música directamente a Kubic. Kubic.fm ya dispone de su propia extensión para el navegador Chrome de Google y los desarrolladores están trabajando para sacar próximamente la aplicación para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.